Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster Hoy como estás viendo traigo muchas cositas Os traigo un evento que va a ir apareciendo algunos días aleatorios Y que queda solo una hora pero queda un montonazo de recompensas Muy atentos Además vamos a recoger un montón de recompensas extra Y vamos a conseguir un personaje nuevo Se acabó Aquí vamos a tope Os lo dije el otro día Estamos ya en fin de semana Y es lo que toca Así que antes de irnos al evento de Tara Vamos a empezar a canjear las recompensas De momento un lote de emojis Maravilloso e increíble que nos da pues Emojis comunes Son todos comunes Perfecto Me da absolutamente igual Aquí tenemos una misión ceja Y vamos a coger el primer cofre del día Que es un cofre común Cofre común Cofre común 100% común Pero muy grande 8 personajes Mira Bueno 7 boss Que también está muy bien Un lote de emojis Que eso está O un emoji especial Que guapo Un común Y otro común El especial está bastante guapo Tengo que decirlo Y 3 tickets de cofre Que esto es muy importante Y ahora veréis por qué Por último Vamos a coger aquí Vamos a mejorar a los personajes Un poquito más Porque la verdad Tengo que decir Que se acerca Yo creo que nos acercamos ya A casi casi Niveles 3 Bien Espero que estéis listos Porque se vienen Tenemos que completar En menos de una hora 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno 5 en este caso 5 partidas Para conseguir recompensas El pase de gemas También Tiene Muchas recompensas Chicos Fijaros Madre mía El tigre 3 por aquí Y otro El tigre por aquí Ahora sí que sí Estamos más que listos Y Nuevo Pase de batalla Vamos a empezar La semana Vamos a empezar La semana Bastante fuertes Y Mañana Posiblemente Tengamos nuestra primera Fase O nuestro primer personaje Nivel 3 Pero antes vamos a Farmear Como si no hubiera Un mañana El equipo de hoy Bueno el equipo de hoy Me da Duende Que está muy bien No tenemos a Greg Que eso me pone muy triste Pero bueno Al menos Algo es algo Madre mía Dos minutos hablando aquí Como el que no Como el que no quiere la cosa Campo de pelea Y aparición Real ¿Cuál va a ser la estrategia? No la tengo Muy clara Pero lo que sí tengo claro Es que tenemos que ganar Y voy a coger a Medic Porque Medic es un personaje Que me agrada Y no sé si podemos Sería increíble perder En primer round Contra un fantasma De verdad Me parecería Lo mejor Y más épico Que ha aparecido en el canal Bueno tristemente Hemos ganado La verdad Hemos tenido que ganar Voy a coger ahora un Gold Con el que me voy a sentir Mucho más seguro Y como no tenemos un Greg Para Pues para lo que necesitas Un Greg Que es para cortar árboles Vamos a tener que Mira Un duendecillo Siempre viene muy bien Muy muy bien Al menos para que haga Como si fuera de tanki Voy a poner el cañón ahí Por lo que pueda pasar Porque estoy viendo ahí Ciertas unidades Y un primo Un primo está muy bien Uy 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 Mira 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 Vale Cuidadito aquí Un señor Se llama por Tiene un nombre curioso Tiene un nombre curioso Vamos a llamarlo así Neoplay Vamos a seguir matando Un poquito más Creo que por debajo Había un jugador O me lo he inventado yo Bueno se están enfrentando Que eso Me da Eh 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 Cuidadito por aquí Cuidadito por aquí Vale Vamos a enfrentarnos a ellos Cuidadito Bueno El señor este El Hanermander este También Vaya Nos acaban de Molestar un poquito Mira el cañón Que está haciéndonos El carrileo máximo Y extremo Voy a soltar el cañón Por aquí Para que me defienda Y ahora necesitaría Bueno un primo Que también está Absolutamente genial Y abrumador A ver señor Joan Señor Joan Que me estás molestando Un poquito de más Y aquí están mis unidades Haciendo su trabajo El trabajo que tiene que hacer Un Joan Vamos a coger Las gemitas Estoy realmente motivado Y seguimos con nuestra estrategia Seguimos a los fantasmas reales De verdad Hacedme caso que los fantasmas reales Son Son la clave Eh Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Uy aquí Hay un montón de Fantasmitas Del mismo Del mismo señor Así que vamos a tener que Uy 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 El El golem El golem viene fuerte El golemcito viene fuerte Vale Cuidadito por aquí Vamos a ver si nos podemos enfrentar Al golem Antes de que venga algún Algún Oyo yo 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 Cuidado que se vienen problemas Nos acaban de eliminar Nos acaban de eliminar A ver Necesito quedar en el top 5 Si o si Por favor No me molestéis de más Porque me pongo muy nervioso No tenemos unidades fuertes No tenemos nada de unidades En realidad Y eso me pone muy triste Muy apagado Y muy Sosegado Para conseguir nuestro objetivo Hostia Vale 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 Cuidadito aquí Cuidadito aquí Se vienen problemas A ver Ay 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 Cuidadito cuidadito Oh Eh se vienen Se vienen Pum Pum Vale vale No creo que No lo hemos hecho No lo hemos hecho Vale no no lo hemos hecho No lo hemos hecho Aparecía que si Farty 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 que te he visto ahí Vale vamos a huir Vamos a huir Como el que no quiere la cosa Podemos huir Podemos huir bien Porque tenemos un tigro Que es el que nos acaba de salvar la partida Un medic Vale estamos en la recta final Eso no No me lo viste venir la verdad Bueno el tigre Vas a tener que carrilear tú la partida Y lo que queda de ella Un cofrecito épico Que nos va a dar Un colt Un colt Que está muy bien Que está muy bien Eh Voy a tener que utilizar No tengo apenas llaves Eso me Me angustia Me apena Séptimo puesto No me gusta estar bien Hostia Vale 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 Cuidadito Cuidadito aquí Madre mía Que vienen a por nosotros Vienen a por nosotros Vamos enfrentaros a Farty Farty le sabe Farty le sabe Farty se está enfrentando Farty pum Farty cuidadito Sexto Quedan unos segundos Pero estamos Estamos consiguiendo muchas gemas Que eso me pone muy feliz Y el tigro está aguantando Como si fuera de verdad Como si fuera mi padre Vamos 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 Estamos remontando Estamos remontando Esta es la clave Seguimos peseando Seguimos puseando Vamos 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 Más 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 Seguimos por aquí Seguimos por aquí Vamos Vamos quinto lugar Tercer lugar No me lo estoy creyendo Vamos a quedar tercero Tercerito por aquí No digo nada Lo digo todo Hemos pasado de un séptimo regular Con un mega personaje A tercer lugar Bastante apretado Por supuesto Pero Rachita Siete Siete el primer Sería increíble Desbloquear aquí Eh no sé Un personaje nuevo Por ejemplo Por ejemplo Digo yo Bueno como un súper grande Que no No nos alegra mucho la vida Pero nos da Ocho selis Que está muy bien Y fijaros Muy importante Desbloqueamos Una recompensita Que va a ser Una llave épica Que cien por cien Vamos a utilizar En la siguiente Partitiña Porque así funciona Selly ya la podemos subir De nivel Este Este vídeo va a ser Desbloquear Mil recompensas Y topos Estos modos me flipan Para completar el pase Lo digo Cero de bromas Pero Pero cero de cero Porque Puedes hacer mil cositas Miren 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 Este cañón Este cañón Que es Lo voy a poner aquí Y tú dirás Samuel Y ese derroche Tú confía Sé lo que Sé lo que te digo Sé lo que te digo Vamos a coger esto Vamos a coger esto Por aquí Mira ya sale el primer Toponcio Anda si tenemos a Gregg Y yo diciendo Que no teníamos A nuestro colega El Gregg por aquí Peleando Maravilloso Mira ya no lo hemos cargado Que es lo que yo quería Y vamos Si nos saliera un Gregg Me pondría muy contento Pero nos sale un duende Y No sé si podemos Contra ellos Entonces de momento Lo he ignorado He dicho Mira brother Yo te ignoro Te ignoro un poquito más Y ahora voy a coger un Gregg Un Gregg Que va a talar los árboles Buah 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 A ver 100% Todo da gemas Que eso está muy guay Y yo me pongo muy contento Porque Oh my god La brujita Que nos va a permitir Farmear un poquito más Mira 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 Cuidadito aquí Cuidadito Te la he hecho Cupido Te la he hecho Te he pillado Cupido Cupido ¿Dónde te sentaste? Vale Y aquí Aquí qué Vamos a coger un duende Por el tema del orete Seguimos farmeando Mi gente Vamos primero Pero Pero Aquí tenemos que ir con cuidado Mierda Me ha quitado Me ha quitado mi cofre Me ha quitado mi cofre Eso me pone realmente triste Medic No me sale Medic Me sale un bárbaro Con el que voy a seguir tanqueando Porque puedo abrir En breves otro cofre Que tengo dos goblin Y dos bárbaros Dos goblins Y dos bárbaros Y vamos a ponernos aquí Vamos Puseada aquí Perfecto 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 Cogemos horas Cogemos gemas Y ya puedo A ver No lo cargamos Muy bien Así me gusta Aquí no sobrevive nadie Vale Un primo Ay tenía que haber cogido el bárbaro Mis disculpas Aquí se me ha ido un poquito Pero voy a hacer El que nos acaban de dar El épico Vale Y cogemos otra bruja La vida es maravillosa La vida es maravillosa Si lo es Entonces Greg que coge esto Nosotros nos venimos por aquí Con nuestros esqueletillos Y vamos a ir Farmeándonos Ya que si que si Los topetes Que en breve Vamos a tener que ir Al centro de la Partida De momento No Pero en breve Si Vamos a Tener 30 Que no está mal Cuidadito Que aquí el rival Estamos viendo rivales Peligrosos Mi gente Pero como estáis viendo La estrategia que os traje En el En el vídeo del otro día Es Efectivi wonder My friend Y Farmeamos La verdad que bastante Riconudamente No te voy a decir yo Que si o que no Oh My god Como se viene El vídeo De hoy Porque bueno A ver No quisiera yo Importunar ahora mismo A mis rivales Pero Pero Se les vienen ciertos Problemas Armamentísticos En forma de Gigantes La verdad Yo no No quisiera yo decir Pero lo voy a decir Me falta un medic Me falta un medic Que me pondría muy feliz Abrirlo A ver El megatopo El megatopo Son cosas El megatopo son cosas Vale vale Conseguimos por aquí Vamos 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 Cuidadito por acá Yo voy a seguir Esto por allá Muy muy bien Vamos Todavía Eh 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 Cuidadito Cuidadito Golem Cuidadito Que eres un poco Un poco travieso Por acá Vale Eh Me sale un Un primo Me cago un 10 Vale Parece que podemos Enfrentarnos a él Vamos vamos a pegar Vamos a pegar Pegamos 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 Un poquito más Un poquito más Vale Venga dale 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 Y ahora si que si Mira lo que acabamos De hacer aquí tío Mira lo que acabamos De hacer aquí Que locura Pum Madre mía Madre mía Lo que estamos Es que estoy flipando In the landing Flipando Y sale otro megatopo Porque claro Para que Para que va a salir Otro Otra cosa A ver Esto Esto es imposible Si perdemos esto Yo me retiro de la vida Os lo puedo garantizar Os lo puedo Super garantizar Porque bueno El equipo que teníamos Era lo increíble Era lo increíble Que locura Que locura De mega evolución Tío te da una tranquilidad 353 353 Madre mía Mira esto 500 gemas Para el pase de batalla Gente Alguien me explica Alguien me explica La locura Que es esto Bueno Especial Épico Épico Dame el rey Rey bárbaro Rey bárbaro Oh Guerrera Curandera Vale 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 Ahora si Ahora si Así Ves Así mejor Además Hemos completado El megatopete Y hemos completado El gemas Agogo Que está muy bien Además De conseguir Recompensitas Que bueno Ya Esto lo iremos viendo Un poquitito Más tarde Recompensa Number two Que va a ser Una llave de fusión Que me viene Estupendamente Maravilloso Reunimos gemitas Por aquí Y yo diría Que ya No No queremos gastar Yo entiendo Que Boa El super pase Y tenemos que pillar Tenemos que pillar A Sam A Max Que diga Que no sé ni contar Vale La voy a pillar ya La voy a pillar ya Porque Lo siento Así es la vida Impresionante Impresionante Aquí tenemos El bebé El velocista Así Mejor La verdad Así mejor Lo de comprar Mega unidades No me convence Tanto Aunque te dan 20.000 de oro Pero no me convence Tanto Hay dos pases Que eso La verdad Que si me duele Si me duele Un poquito En el cocoro Pero de momento Pero de momento Ya le damos A jugar Porque tenemos Dos unidades Nuevas Y eso Eso son Cositas Eso son Cositas Campo de pelea Y árboles Gigantes Árboles Árboles gigantes Es un modo Que bueno No se me da Extremadamente bien Tengo que decir Pero Con nuestro amigo Colt Todo en la vida Es posible Además Colt Atraviesa A los enemigos Así que Nada Vamos a intentar Ir lo más rápido posible Guerrera curandera Nuestra primera Guerrera curandera Que ilusión Ambrosio Ambrosio Te acabo de ver Por aquí Ambrosio Te acabo de ver Por allá Bueno Yo diría Que la guerrera curandera Nos va a dar Bastante Bastante guay La tengo en forma bebé Eso lo tenemos que tener Muy en cuenta Para siguientes cositas Uff Medic Y guerrera curandera ¿Puede ser este el momento Más épico Del canal Jamás visto? Pues puede ser Vale Aquí Vamos a pegarle un poquito Ha sobrevivido A un punto de vida Ha sobrevivido A un punto de vida Si hay que decirlo Se dice Chicos Si hay que decirlo Se dice A ver ¿Qué me das? Un duende Me ayuda Para tener alguna unidad Que aguante Aunque sea medio golpe Porque Es lo que tenemos Buah, buah, buah Ese es mucho más tanque Que nosotros Vale Tenemos cofre Que eso está muy bien Voy a coger otro duende No es la super jugada Pero no tenemos mucha opción más Cuidadito por aquí Se quiere enfrentar a nosotros Cuidadito Cojo cofre Cojo cofre con el primo Y le sorprendemos Y le sorprendemos No se lo esperaba Deberíamos poder Deberíamos poder Tenemos la guerrera curandera Vamos Vamos, vamos, vamos Deberíamos poder No me digas ¿Estamos perdiendo? ¿O qué está pasando aquí? Que no lo estoy entendiendo Yo no sé lo que está pasando Mi gente Pero yo diría Yo diría Que Que hemos Que estaba empatadito ¡Ay! Ha vuelto, ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto ¡Madre! Vale Parece que esto es una batalla De cabezones Pero nos hemos defendido Ha sido una batalla Un poco Un poco jajás Ha sido una batalla Un poco jajás Diría Y nos hemos quedado Un poco vendidos Entonces Bueno Vamos a Vamos a ver Cuidado Nos acaba de tumbar Al healer Nos acaba de tumbar Al healer Nos acaba de tumbar Pero ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No, 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 no Vamos, vamos, vamos ¿Pero qué pasa? Nos está destruyendo Mi gente No te creo No te creo Por favor Perdóname la vida Por favor Perdóname la vida ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Que no me nos perdona Mi gente Buah El lunar que este Nos ha pillado ¡Vamos! No te puedo creer Tío Tío Los jugadores son muy pesados Son muy pesados Maldita sea Bueno, la verdad Diría que esto Me gustaría que no contara Pero vamos a tener que Mantener la racha Porque perder la racha aquí Sería un dolor Un dolor ¡Oh! 3500 de oro La madre que me parió Pero al menos Abrimos cofre especial Otra vez Que yo me quiero ir A llorar Y un dynamite por dos ¡Wow! Vale, a ver si Tuviéramos suerte Y nos diera un ¡Oh! Ticket de co... ¡Perfecto! Justamente iba a decir No quiero comprar Ticket de cofre todavía Porque me acabo de gastar Los dólares Así que podemos jugar Muy tranquilamente Aunque... Bueno Iba a decir Vamos a subir de nivel Algo Porque el... Aquí no... Bueno, nos dan 3000 Nada Nada, 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 nada Seguimos Seguimos dándole Y a ver si La partida estaba Un poquito mejor Porque ha sido Un poco muy desastre Un poco Muy desastre Pero... Es una locura Fijaros No paramos De conseguir Recompensa Fusión Inicial Muy tocho Fusión inicial Es uno de los modos Que más me gusta Pero más difícil es De escoger personaje Y aquí lo tienes Un colt 100% un colt Un colt es... Mira, destrucción Voy a soltar el cañón aquí Lo voy a soltar ya Te lo puedo... Te lo puedo garantizar Porque mira como limpia el colt Es que colt es nuestro padre Ya te lo... Te lo garantizo Mira, una shelly De momento Mira, mira Cómo nos ayuda a limpiar aquí Pum, 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 pum Perfecto, perfecto Y ahora tú mientras... Vale, no nos ha salido tanki Así que cojo al barbarito Tenemos un colt Pero recordemos que los rivales También tienen cositas subidas de nivel Eh... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? What are you doing? What are you doing, my friend? Se cree que puede con nosotros Se cree que puede con nosotros Pero tienes un gref evolucionado Tienes un gref evolucionado Han matado a el máquina Gran nombre donde los haya Pero... Pero... Nos hemos repuesto Y nuestra shelly ha sobrevivido A un ápice de vida Cojo a otra shelly Por el tema del daño Nos curamos Que eso está muy bien Yo diría que podemos contra ellos Pero el rival tiene sus... Oh, yo, 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 yo Cuidadito aquí Hacemos bastante daño Que está muy bien ¿Cuántos cofres? Voy a coger una llave de estas gratis Porque... Bueno, un Danamike Hostia lo que viene por ahí Lo que viene por ahí Mis brothers Lo que viene por ahí Mis brothers ¿Qué? ¿Qué es lo que viene por aquí? Don gafas Vale, vale Nos vamos, eh Nos vamos Nos vamos Nos acaban de... Quería que habían matado al Colt Vale Tranquilidad, tranquilidad Nos reponemos Nos reponemos Con cuidadito Pero nos reponemos Nos han jodido un poco Porque nos han dejado En un octavo puesto Bastante doloroso Pero... Mira, una serie evolucionada Maravilloso Fantabuloso Es increíble Tenemos dos unidades fusionadas ¿Podemos reponernos todavía un poquito más? Vamos, 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 vamos Sufrimos, sufrimos Pero no hay problema Haz más daño Haz más daño Por favor, Colt Yo dependo un poquito de Colt Porque no tenemos tanque Mira, sexto Quedan dos minutitos de partida todavía Tenemos un barbarito aquí para hacer daño Vale, ya empiezan a salir las enredaderas Pero... Nos reponemos Bien, nos reponemos Vamos, otro cofrecito por aquí ¿Qué me da? Medic Medic para irnos curando Perfecto Así me gusta Quinto puesto Don Gafas Yo espero que no Yo diría que no Pero... Pero por si las moscas A ver, tengo mi equipo Perfecto Tengo mi equipo Vale, recta final Ahora sí Tenemos que tener un poquito más de cuidado Voy a coger Esto por acá Y nos sale otro Dynamite Que de verdad en este modo sí está muy bien Vale, vamos a... Vamos a hacernos los tontos contra este tío Porque no me quiero... Voy a utilizar ya la curación Por si algún jugador nos quiere molestar Parece que va a ser difícil entrar en el top 3 Vamos a ver, vamos a ver Voy a soltar un cañoncito por aquí Vamos a seguir recolectando materiales Gemitas por allá Bueno, 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 bueno Queremos enfrentarnos Yo diría que no Mira Estos señores Estos señores que vienen a por nosotros Tienen ciertos materiales que nos interesan Llamados gemitas Este jugador ha venido a comer un poquito Un poquito de... De paliza Y nos vamos a quedar Nos vamos a quedar alejados del top O qué pasa aquí Eso parece, ¿no? 5 No puedo entrar en top 4, tío No podemos, no podemos Bueno, pues matamos a los... Ay, no había manera No había manera, pero Top 4 Nos hemos repuesto Tranquilidad La clave es quedar dentro del top El primero 169 Yo la peña no la entiendo Pero otro cofrecito Y estamos a uno De desbloquear La recompensa completa De nuestra amiga La Tara Perfectísimo Y bueno Un común gigante Que está bien Un común gigante 9 primos Eso está bastante mejor Bien Penúltima recompensa Otro ticket de cofre Bueno A ver No quisiera yo decir Que el destino No quisiera yo decir Que el destino Nos lo ha permitido Pero así Ha sido así Última partida Antes de desbloquear La recompensa Final De los finales Senda serpenteante Aluvión de botín Vale, 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 vale Perfecto A ver La estrategia Todavía no he jugado Con el clásico Gregg Pero parece que Vamos a empezar Con una estrategia Más clásica Que es Coger oro A mansalva Como si no Hubiera un mañana ¿Por qué? Porque es un poquito mejor Cogemos 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 Y bueno Pues nos hemos llevado 16 Gregg Eres un grande Donde los haya Así que voy a utilizarte Cruelmente Para pelar unos arbolitos Así me gusta Perfecto Perfecto Maravilloso Y ahora sí Bueno Si quieres desbloquear eso También te lo Oh my god Vale Cogemos esto Cogemos gallina Que tú dirás No cojas gallina Si tienes eso Hacedme caso Hacedme caso Cogemos bo Para destruir unidades Vamos al siguiente Cogemos por aquí Y ahora Un primo Y ya empezamos a juntar parejas ¿Vale? Porque ya Que nos coge Que nos cueste un cofre 20 Tampoco es algo que me haga Especial ilusión Entonces vamos a ir Cogiendo esto por acá Venimos por aquí Gregg Que por supuesto Va pelando Árboles Ya mismo tiene que salir Eso te iba a decir La siguiente recompensita Y vamos a ir cogiendo Gemitas Donde las haya Que para eso Hemos estado recolectando Antes materiales Vamos a matar a estos Rivaliños Que para eso tenemos Un primo bastante Corpulento y todopoderoso Cogemos otro primo Porque no tenemos Mucha unidad de daño Y lo increíble Sería que nos saliera Otro primo más ¿Vale? Entonces vamos a ir aquí Destruyendo cajas Cortando árboles Tranquilidad Pim pam Pim pam Estamos dentro de Tres puestos Eso es Y ahora Nos sale un dynamite Que lo prefiero Vamos a coger Mucho oro Porque tenemos Mucho turbo Y fijaros Nuestro grupo Es realmente grande Así que Yo diría que tenemos Para coger el oro Necesario Perfecto Maravilloso Es increíble Y una reina arquera Que entra Entra también De una forma espectacular Estamos segundos Pero como digo siempre No nos confiamos Seguimos recopilando Nuestros materiales Porque todavía no tenemos Ninguno evolucionado Y eso Bueno Puede suponer cierto problema Bueno A no ser que Nos salga esto Y vamos a soltar Un ejército De cañones Donde los haya Esto por aquí Esto por allá Esto por allá Esto por allá Ahora sí que sí Bueno El cañón que ha entrado El cañón que ha entrado Espectacular No entiendo No lo entiendo Cómo lo he hecho Pero lo he logrado ¿Vale? He soltado una bomba aleatoria Y les ha dado Tú dirás que es suerte Y yo también lo diré Yo también diré Que es suerte Lo que acaba de pasar Entonces Nada Otro cañoncito por aquí Una granadata por acá Y bueno Vamos a coger un medic Vamos a coger un medic Porque aquí se vienen Ciertos problemas ¿No? Vamos a destruir Todos estos cañones Porque nos pueden dar Mucho problema Vamos a huir Vamos a huir Que nos destruyen Vamos a huir Que nos destruyen Un ejército De cañones Acabo de ver De que mola un huevo Y tenemos que intentar Conseguirlo En alguno de los vídeos De esta semana Vale, vale, vale Vale Nada Nos ponemos en la recta final A coger gemas Como si no hubiera Otro mañana Pim, 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 pim Mira esto Qué bien Qué fabuloso Y esto es un cofre épico Que es para nosotros Brujita por acá Estamos segundos Pero no nos confiemos Esto lo destruimos Esto lo destruimos Venga medic cura Más rápido Vale La cura Entra Espectacular Voy a soltar esto Esto por aquí Me curo por allá Otro cañón Bombita Me interesa la cura Perfecto Madre mía Están ocurriendo tantas cosas A la vez Que me Oh my god Y ahora aquí Ahora aquí ya Si hay que ponerse a recoger Todo Porque se acaba Es el último tirón Tercero Bueno El último jugador Parece que le está dando Parece que el tercer jugador Bueno No se van a dar No se han dado Segundo puesto Por nada Segundo puesto Segundo puesto Y nos llevamos Una victoria Aplastante Destrozante Aniquilante Madre mía 109 de 141 No ha estado nada mal Racha Ahora sí que sí Muchas gemas Muchas gemas Muchísimas gemas Y no nos ha salido a Sam Importante No nos ha salido a Sam Como un super grande Especial super grande Especial super grande Que me das 9 médicos Oh my god Recompensa final Llave de cofre normal Y reclamamos La carta dorada Que es Un cofre especial Vale Oye Ni tan mal Una unidad De Dynamics Que no Bueno No está mal La verdad Se han Se han enmerado Se han enmerado En darnos Dos unidades De Dynamics Hemos cumplido la misión A tiempo Y bueno Hemos podido De verdad Os habéis dado cuenta De en un momento Lo digo Cero broma En un momento Todas las recompensas Que hemos obtenido Es decir Sois conscientes De todo lo que hemos hecho En un segundo Bueno Tenemos aquí a Max Que está bien guaparda Y tenemos también A curandera Que a propósito La curandera Potencia la vida En 400 Y cuando abrimos cofres Y la mejoramos Cura a todo El squad Eso está Bastante fuerte Esto activa Un potenciador De velocidad Para el squad Y al eliminar enemigos Nos da más velocidad Oh My God Vale Nos ha dado por aquí Un cofre especial Que vamos a abrir Porque hoy es el día De desbloquear Todas las recompensas De la semana 2000 de orito Y cofre épico Que nos va a dar Estaría muy bien Una guerrera curandera ¿A que sí? Guerrerita curandera Yo lo pido Y el juego Me lo da Y 3000 de oro Que está muy bien Porque La verdad Hemos gastado Bastante oro Y yo diría Que ya está Que la verdad Que hoy ha estado Bastante bien Ha estado bastante bien El tema Que ya digo Estamos a fin de semana Y Y estos días Están siendo De mucha Mucha emoción Así que Nada Yo lo voy a dejar Por aquí Voy a mirar A ver si algún personaje Está brillando Que en este caso No lo está Ya digo El tema de que aparezca Tara Va apareciendo Diferentes días A la semana Y dura Muy poquito tiempo Dura Unas horitas Así que Muy 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 Atentos Chicos Yo por mi parte Me despido por aquí Que yo creo que el vídeo Ya se ha alargado Y si os ha gustado Me lo podéis decir En los comentarios Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo Bye 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 bye